Por madre mate, a Mordecai y Rigby Ya no hay vuelta atrás ¿Qué hago? Me voy a pudrir en la cárcel No, no iré a prisión otra vez Aquí nadie los encontrará Si los descubren, culparé a Papaleta Benson, ¿por qué Mordecai y Rigby están en esa bolsa que acabas de tirar? ¿Sabes, musculoso? Siempre me has caído mal Tu mamá debió enseñarte a mantener la boca cerrada Oh no, hermano Esa misma noche Ya te merecías esto, Benson Sí, sí, desde luego Te vas a enterar, güey Nadie mataría a mi hijo de mi hijo Hola, jefecito ¿Qué estás pasando? Esto no es normal ¿Te sorprendería saber lo que pueden hacer los rituales satánicos? Se siente mágico A comer Bueno, ¿quién quiere pizza? Dos veces después ¿Hola? Benson, hola ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cuál es tan bueno que creo que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¿Cuál es tan bueno que te voy a dar, abuelito? ¡Gracias!